Número 2 canadon se como recます que se lo saca que se está presente porque se se sabe que no se sabe que 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 ¿No hay ningún tipo de pesca en Nagarpanchad? No hay ningún tipo de pesca en Nagarpanchad. ¿No hay algo que comer o comer? No hay nada. ¿Qué hacen de casa? No hay nada. ¿20 años? ¿Quién es tu casa? Un niño. ¿Qué quieren decirle al gobierno? No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué quieren decirle al gobierno? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!